Paseando por Santa Cruz, hoy entrevistamos a Guillermo, que nos toca el corazón al decirnos que no está loco, que es diferente. Después de un consumo excesivo de drogas, acabó diagnosticándosele esquizofrenia. Cambió su vida radicalmente y hoy nos cuenta su experiencia. A raíz de una depresión, su mundo se vino abajo y cayó en las drogas. Con fuerza y perseverancia logró salir de ahí, ayudándose también de técnicas como el Tai Chi y la respiración consciente. Después de todo, él nos cuenta que no sabemos qué es lo que se esconde detrás de las personas, a qué se enfrentan cada día o qué sufrimiento están llevando. A veces se ha sentido excluido en esta sociedad. Así que ahora queremos incluir a todas esas personas que han pasado por su mismo dolor. ¿Diferente? ¿Eres aceptado? ¿Qué puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? Depende de las personas más o menos. A ver, a mí los dos sí me han aceptado y mi madre no lo sabe de momento. Yo prefiero que no lo sepa, por ejemplo, a lo mejor lleva el mal rollo. Pero si es en el ámbito de amigos y todo eso, sí. Depende más o menos de amigos, etc. Es dependiente. O sea que te aceptan, pero a veces sientes dificultades en la integración social. Sí. O sea, yo he tenido una experiencia justamente... O sea, yo cuando... Desde entonces pues empecé a consumir justamente de una depresión. Así de claro. ¿Consumías con amigos? ¿Consumías en entornos sociales? Sí, consumía más con amigos. A veces solo. Dependía del día más o menos. ¿Y qué repercusión tuvo en ti el tema de las drogas? Más bien tuvo repercusiones negativas. O sea, depresiones, mal sueños, pesadillas, sudores fríos, etc. Y todo lo que nos llevaba. ¿Y qué tipo de drogas consumías? Fue, chocolate, hachis, maría, cogollos, etc. alucinógena y eso. ¿Qué efectos dirías que en ti procuraban estas drogas, Guillermo? Agresividad, esquizofrenia y eso. ¿Llegaste a tener esquizofrenia por la toma de las drogas? Sí, llegué a subirme hasta la agresividad y todo. ¿Podrías contarnos un ejemplo de agresividad que padecieras? Una vez pues justamente estaba en un piso alquilado de la guancha. Pues entonces pues casi llegaba... y es muy gracioso. Llegaba justamente hasta temar una cortina de una habitación alquilada nada más que con un mechero y un desodorante. ¿Y esto fue después de tomar las drogas, Guillermo? Digamos que en la transición ya casi de haberlo dejado. Vale, vale. ¿Y has recibido ayuda, asistencia para dejar las drogas? No he recibido asistencia médica ni nada. Simplemente gracias a mi madre, que la quiero mucho obviamente, y de un par de amigos más y eso. ¿Y actualmente consumes drogas? No. ¿Por qué, Guillermo? ¿Has decidido que no? Porque yo sé lo que conlleva, la verdad, que no se lo recomiendo a nadie. Y en serio, las drogas son malas, en serio. No diré tacos por respetar cómo es el asunto del vídeo, pero en serio, no toméis drogas, de verdad. Lo pasar es muy fatal. No lo recomiendo a nadie. ¿Qué le dirías a los jóvenes que pueden estar viendo sobre las drogas? Que no la toméis, que no seáis necios como yo. Que yo fui justamente necio por tomarla, estuve de una depresión, no pude salir justamente. Ahora mismo pues padezco de un 9% de esquizofrenia. Lo descubrí yo mismo. No fue que yo fui a otro médico ni a un psicólogo y tal. Y eso, y se pasa bastante fatal consumiendo drogas y todo eso. Guillermo, y con el tema de la esquizofrenia, ¿qué síntomas eran los que tenías? ¿O cómo te diste cuenta de que tu mente estaba diferente? ¿O que estabas percibiendo el mundo de forma diferente? Pues justamente el rollo de la esquizofrenia fue agresividad, o a veces no hacer caso al amigo que te está hablando, o justamente estar sentado en una esquina y estar con la cabeza así, o justamente. Es muy difícil explicarlo, pero más o menos es lo que puedo situar en esa explicación. ¿Sentías que estabas como en otro mundo? Sí, sentí como estás en otro mundo, como que estás aislado de la sociedad y como que parece que no te importa nada. Y es como no tener sentimientos. Vamos, que es simplemente como describir como un cascarón vacío. O sea, el mundo de las drogas es como un laberinto, cuesta mucho salir. Y una vez que has salido, tiendes como a volver. Y para no intentar volver, o sea, para acreditar lo que es el deseo de volver, tienes que pensar en otra cosa y tal, o sustituir. O sea, que en tu caso, ¿hubo recaída luego de intentar, hubo varios intentos de dejar la droga? No, la primera vez lo pude dejar bien. Lo pude dejar bien y creo que ya, pues, me ha fomentado bastante en el ámbito de amistad. ¿Qué le dirías a personas que tengan alguna dificultad, como puede ser la esquizofrenia, dificultad que puede ser para integrarse en la sociedad? ¿Qué le dirías a esas personas que pueden estar mirándote ahora, desde tu vivencia y experiencia, que solamente tú lo sabes? Que justamente no dejen que las personas digan que parecéis locos o seáis locos. Simplemente sois como sois y ya está. Una persona, yo voy a decirlo con mi experiencia personal, varias personas me han llamado locos, me han deseado que estuviera en un manicomio, pero si padecen esquizofrenia y tal, simplemente pues afrontarlo como se pueda y eso. O sea que este, Guillermo, es tu mensaje de ánimo para todas las personas que puedan tener diferencias, simplemente, ¿no? Como dices tú, no están locos, no es una locura, solamente somos diferentes. Además, con una medicación, con un apoyo familiar, pues incluso puede haber una mejora, ¿no? Sí. ¿En qué te has estado apoyando en este tiempo para mejorarte, Guillermo? Puede ser medicina alternativa también, o natural. A ver, yo justamente me he apoyado más de mi familia, o sea, de mi madre exclusivamente. Yo me acuerdo una vez justamente de que fuimos a la previa Teresita, hablamos sobre este rollo y ella cuando me dijo, o sea, una vez cuando la vi llorar justamente y tal, y dije, lo voy a dejar, lo voy a dejar porque, porque en serio, no, lo pasas fatal, lo pasas fatal y sufres demasiado y son muchas cosas. ¿Y te has apoyado en alguna terapia natural, alguna terapia alternativa que te haya ayudado para mejorar? Para relajarte, para relajarte, para relajar la mente, por ejemplo. Pues me he basado justamente en el Tai Chi, me he basado justamente en la meditación. Sí. Y pues, y la sustitución del tabaco, pero más o menos pues en la meditación y en el Tai Chi. ¿Y qué droga era tu favorita, Guillermo? Pues la que era más suave. ¿La que era más suave? Sí. ¿Cuál era esta droga? María. La marihuana, o sea, los porros. ¿Te solías hacer porros? Me los hacía. Te los hacía. ¿Fumabas una vez al día o el fin de semana? Depende de mi humor. Depende de cómo hubiera llegado de estrés y etc. O sea, que puedes decir que tu consumo variaba en función a cómo te sentías emocionalmente. Sí. ¿Sí? ¿Siempre fumabas en un grupo, en sociedad o podías fumar tú también solo? A veces fumaba solo y a veces fumaba con amigos. Vale, vale, vale. O sea, que también fumabas en casa. No, no fumaba en casa. Era mayoritariamente en la calle. Fuera, en la calle. Vale. Pero en zonas donde la Policía Nacional no había. Exactamente. ¿Y qué mensajes le dirías a las personas que ahora mismo se están drogando? ¿Qué mensajes le podías dar a todas estas personitas? Pues que dejen la droga. Déjenlo porque no le van a aportar nada. Lo que le van a aportar es más sufrimiento, dolor, depresión y etc. No quiero que pase lo que yo pasé justamente. Que sufrí esa depresión, ese vacío. Ese sentimiento que justamente siente cada uno. O sea, cuando consume droga. Así que yo les diría que se quitaran, ya sea por medio, como hice yo, por sustitución al tabaco o etc. Pero, en serio, no consumen, lo pasan fatal. Guillermo, entiendo que entonces el consumo de las drogas no te paliaba el sufrimiento. No hacía que te sintieras mejor. No. ¿En qué te ayudaba entonces o qué te daba para consumir tanta droga como para acabar teniendo un problema más allá? Agresividad, inquietud, locura, llegar hasta el tal punto de no sentir razón y etc. ¿Y lo positivo que te daba? Ninguno. ¿El relacionarte puede ser? No. O sea, sí me relacionaba, pero estaba como mala gente. O sea, sentí la sensación de estar con mala gente. ¿Hoy en día sigues teniendo los mismos amigos de aquel entonces? Eh, sí. ¿Y tienes tu grupo de amigos? ¿Lo conservas? Sí. A pesar de que ellos no son manigás, pero sí. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, oye, ¿cómo puedo retar? Yo digo, no, yo ya lo dejé. Yo ya lo dejé y no quiero volver a ese mundo otra vez. Y eres tajante. O sea, que puedes estar en un entorno en el que pueda haber personas drogándose, pero tú no. Tú te mantienes en que no. Y bueno, ¿qué objetivo tienes en la vida? ¿Has decidido tener un objetivo de vida sana, saludable? ¿Incorporas el Tai Chi? ¿Incorporas la meditación, como decías, la relajación por ti mismo? Sí. ¿Esa es tu decisión? Sí, sí, sí. ¿Sigues claro ahí? Sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Algo más que quisieras decir a estas familias que pueden estar mirándote? Porque me imagino que tu madre sufriría mucho, ¿no? Sí, sufrió mucho, sí. Vale. ¿Les dirías algo a estas familias que pueden estar mirándote? Que, bueno, intenten que no consuma droga a sus hijos o tal, porque si no, lo pasan fatal. No quiero, sinceramente, y no se los deseo a nadie que pase lo mismo que yo pasé y nada más que eso es el único mensaje que tengo. Y sobre todo, Guillermo, que descubriste, bueno, gracias a ti, para mí eres un maestro, porque me estás enseñando un mundo que yo no conozco, que desconozco, y me lo estás acercando aquí en la calle, en medio de Santa Cruz de Tenerife, casi nada, ¿no? Y también aprendo con tu experiencia, ¿no? Porque me quedo con el tema de que, aún en la droga, al final el problema no se solucionaba. O sea, no era el problema, tenía doble problema, ¿no? Así que quiero decirte que estoy orgullosa de ti por salir adelante y gracias por haber hecho esta entrevista. Gracias a ti por querer que yo hiciera. Muchas gracias, dame un abrazo. Gracias, dame un abrazo. La de todos, un mundo en el que todos somos diferentes, pero también podemos aceptar esas diferencias. Y esto es la integración social que abre puertas y sana los corazones. Gracias, dame un abrazo, ¿no? Gracias, dame un abrazo. Gracias.